¡Suscríbete al canal! Jóvenes que regresen de Estados Unidos serán apoyados con cursos de español y aceptados en el sistema educativo. Aquí estamos bajo el principio de que el derecho a la educación está por encima del papeleo y eso nos va a permitir que se integren a las escuelas al nivel que corresponde. Exportaciones de productos agropecuarios mexicanos alcanzan cifra récord. El PAN denuncia agresión contra la delegada Xochitl Galvez en el Estado de México. Andrés Manuel López Obrador pide a Estados Unidos no intervenir en la política mexicana. Rusia e Irán advierten a Estados Unidos que responderán con fuerza si vuelve a atacar a Siria. Inauguran en Cuernavaca la exposición del mezcal. Chivas vuelve a la televisión. ¿Qué tal? Muy buenos días. Siempre es un gusto que nos acompañe en una edición más y en una semana más de México al Día. En este momento la temperatura 15 grados centígrados en la capital del país y desde aquí como siempre un saludo también muy afectuoso a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Saludo con gusto como cada mañana a Omar Cepeda. Omar. Muy buenos días, Patti. Muy buenos días a todos quienes nos ven y sobre todo que ya comenzaron a disfrutar de sus vacaciones. Acompáñenos como siempre, como cada mañana durante esta hora y media con lo más relevante de México, el mundo, los deportes, la cultura, por supuesto, la educación. Son las 6 con 32 minutos. Estamos listos para informarles. Antes saludo a Griselda Llebre que se encuentra en la lengua de señas mexicana y nos permite comunicarnos con ustedes. Este es su informativo. Le tenemos la noticia al día. Después de cinco años de búsqueda, por fin el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, fue detenido en Florencia, Italia. Hay algunas fotografías que han circulado en los medios de comunicación. Se le acusa de lavado de dinero y del crimen y estar involucrado en el crimen organizado. Su detención fue posible gracias a la ficha roja emitida por la Interpol que permitió buscarlo en 190 países. Se espera que en los próximos días Tomás Yarrington se ha extraditado a México por parte de la PGR en coordinación con las autoridades italianas. También hay reclamo por parte de las autoridades de los Estados Unidos por falsedad de declaraciones. Tomás Yarrington era buscado desde mayo de 2013 por autoridades de Estados Unidos acusado de crimen organizado y lavado de dinero. Se le vinculó con el cártel del Golfo y el cártel de Juárez, de quienes habría recibido 8.5 millones de dólares para su campaña. El FBI lo acusó de realizar fraude en contra de bancos estadounidenses. También Tomás Yarrington dejó una deuda en Tamaulipas, estado al que gobernó por más de 900 millones de pesos tras su administración de 1999 a 2004. Desde 2012 el exgobernador fue suspendido del PRI por las investigaciones en su contra. En ese mismo año fue declarado prófugo de la justicia. El actual gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, aplaudió la detención del exgobernador del estado, Tomás Yarrington, y reconoció la labor de la PGR en colaboración con las autoridades internacionales. Confió en que se aplique puntualmente la ley. El PRI también se pronunció a favor de la detención de Yarrington y exigió a las autoridades que realicen las investigaciones correspondientes y de ser el caso se sancione a este exgobernador. Hay que recordar que en 2016 la PGR ofreció una recompensa de 15 millones de pesos para su, o quien ofreciera datos para su captura, además de que el Partido Regional Institucional lo expulsó de sus filas. Por supuesto se espera ahora la extradición. En otros temas, en Coahuila al inaugurar un parque eólico, el presidente Enrique Pella Nieto reafirmó el compromiso de México con el medio ambiente. Ahora este es el parque de energía eólica más grande del país, lo cual acredita que México es más atractivo a las inversiones, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto durante su inauguración. Coahuila, señor gobernador, es un estado que genera 3 mil megawatts de energía eléctrica para todo el país. Este parque por sí solo va a generar 200 megawatts. El parque eólica de Coahuila nació gracias a la Asociación de Energías de Portugal Renovables e Industrias Peñoles de México. Este proyecto viene a presentar la materialización de un compromiso que hemos hecho en Peñoles de seguir avanzando en la conversión de nuestras fuentes de energía a energía limpias, que además de ayudarnos para garantizar con el cumplimiento que establece la nueva ley de transición energética. 350 millones de dólares invertidos, 780 mil son los megavatios hora que vamos a producir anualmente en este proyecto, lo que consume más o menos unas 60 mil familias. Además, hay más proyectos de energías limpias en camino para Coahuila. Gracias a la reforma energética que hemos logrado concretar, van a generar 2 mil 200 megawatts más. Es decir, de 3 mil que hoy se generan para todo el país y para Coahuila, prácticamente se va a duplicar. 2 mil 200 más megawatts, pero además de energías limpias, de energías renovables. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, destacó las subastas de energías limpias que fomentan 52 nuevas centrales en 15 estados del país en los próximos dos años. Derivado de las dos subastas eléctricas realizadas, compañías privadas invertirán poco más de mil millones de dólares para instalar cuatro plantas de generación solar fotovoltaica en Coahuila que venderán energía y certificados de energías limpias a la Comisión Federal de Electricidad. Una de las plantas de energía solar más grandes del mundo va a estar instalada en los próximos meses en este estado. Una de las plantas de energía solar más grandes del mundo estará instalada en los próximos meses en tierras coahuilenses. Para México al Día, Gustavo Castillo. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, informó que a los niños y jóvenes que regresen de Estados Unidos se les va a apoyar concursos de español. Además, aún sin contar con papeles, serán aceptados en el Sistema Educativo Nacional. Aquí estamos bajo el principio de que el derecho a la educación está por encima del papeleo y eso nos va a permitir que se integren a las escuelas al nivel que corresponde. De igual manera, estamos para el tema del español, así nos lo instruyó el presidente. Vamos a presentar en las próximas semanas cursos de español que vamos a dar a través del INEA para los niños y jóvenes que no hablen bien el español que puedan tener una introducción muy rápida y eficaz que les permita reintegrarse al sistema educativo de nuestro país. El secretario Nuño reiteró que va a ser la educación la que rompa con la desigualdad y la pobreza. Que la principal política social y la principal política económica para generar desarrollo y romper con la desigualdad y la pobreza sea la educación. Y como era de esperarse, siguen cayendo fuertes críticas a la posible construcción del muro que prometió Donald Trump en su campaña. The New York Times, uno de los periódicos más importantes del mundo, el más influyente en Estados Unidos, calificó como un señuelo, una falsificación y una mentira el muro fronterizo de Donald Trump. En una de sus editoriales de este fin de semana, asegura que es una lástima que no se hayan aclarado muchas dudas respecto al proyecto antes de que este empiece a tomar forma. Además, expresa su preocupación por los miles de millones de dólares que van a desperdiciarse en el muro. Una idea que ni el propio encargado de su elaboración, el secretario de Seguridad John Kelly, piensa es correcta. El diario recuerda que el propio Kelly reconoció que una barrera física no hará el trabajo por sí sola y que el problema migratorio comienza más al sur, en Centroamérica, donde es necesario brindar apoyo y oportunidades. La Unión Europea y México terminaron la tercera ronda de negociaciones para actualizar sus acuerdos comerciales. Se avanzó en temas relacionados con el acceso al mercado de bienes, reglas de origen, facilitación del comercio, telecomunicaciones, comercio electrónico y desarrollo sustentable. La cuarta ronda se va a realizar en la Ciudad de México del 26 al 30 de junio. Vamos a hacer una pausa, le recuerdo que está usted viendo México al día. En Argentina, los secretarios de Relaciones Exteriores Luis Videgaray y de Economil de Alfonso Guajardo participaron en la segunda reunión ministerial entre los países de la Alianza del Pacífico y el Mercosur. Dialogaron sobre el panorama internacional actual y las perspectivas de integración regional. Ahí mismo, en Argentina, Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, participó como panelista en el World Economic Forum sobre América Latina. Destacó que nuestro país escaló 22 posiciones entre los años 2013 y 2017 en el reporte de Competitividad, Viaje y Turismo que emite el Foro Económico Global. La Secretaría de Agricultura informó que las exportaciones de productos agropecuarios alcanzaron un récord histórico en el primer bimestre del 2017. Se registraron ventas por 2.792 millones de dólares, un aumento de 4.3% respecto al mismo periodo, pero del año pasado. Este incremento se logró gracias a la actual política de diversificación de mercados. De nueva cuenta, se registró un ataque terrorista. Esta vez fue en Egipto, en específico en iglesias que profesan algún tipo de fe cristiana a unos días de que el Papa Francisco llegue a este país. Un doble atentado terrorista en iglesias cooptas de Egipto dejó al menos 44 muertos y más de 100 heridos, aunque la cifra de fallecidos podría aumentar en las próximas horas. Este atentado se produjo contra los egipcios que profesan la religión católica, ortodoxa o evangélica. La primera explosión se registró en la Catedral de St. George, en la ciudad de Tanta, a 120 kilómetros del Cairo, durante la celebración del Domingo de Ramos, cuando una bomba estalló cerca de la tarde durante la misa. Al menos 27 personas murieron y más de 70 resultaron heridas en este templo. La segunda explosión se registró horas después, cuando un atacante suicida se hizo estallar afuera de la principal iglesia copta en Alejandría, la Catedral de San Marcos. Esta dejó un saldo de por lo menos 17 personas muertas, más de 40 heridos y daños a objetos históricos del templo. El grupo extremista Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad de estos ataques que ocurren justo en el inicio de la Semana Santa y poco antes de que el Papa Francisco visite Egipto a fin de mes. Para México al Día, aceleras. Pero eso no es todo en materia de terrorismo. El viernes pasado se registró un ataque aparentemente terrorista, está aún por confirmarse estos sucesos en Estocolmo, Suecia. De nueva cuenta, se utilizó un camión para embestir a los ciudadanos, en este caso cerca de la plaza Serguel Storg, y de acuerdo con la policía, el agresor es de origen uzbeco. Tiene 39 años y había expresado a través de redes sociales su simpatía con el Estado Islámico. Además, pesaba sobre él una orden de expulsión del país. El fin de semana fue detenido otro hombre sospechoso en terrorismo en Suecia. El saldo de este ataque es de cuatro muertos, dos suecos, entre ellos una niña de 11 años, también una persona de nacionalidad belga y un británico. Mientras que en Noruega, otro de los países escandinavos, se elevó la alerta terrorista luego de encontrar un artefacto explosivo en el centro de Oslo. Con ello, para las autoridades, el riesgo de que ocurra un atentado en su territorio es probable en lugar de posible. La policía informó que ya fue detenido un joven ruso de 17 años vinculado con estos hechos. Vamos a unos otros asuntos relacionados con el nuevo orden de potencias que se está generando a través de la tensión generada por el ataque unilateral de Estados Unidos a Siria. Y es que el gobierno de Donald Trump envió un grupo naval de ataque liderado por el portaaviones Carl Vinson a la península ahora de Corea del Norte. Esto se da unos cuantos días del 15 de abril, fecha en que Norcorea suele realizar pruebas militares. Para el asesor de seguridad de la Casa Blanca, Jir Macaster, esta acción es prudente, pues Pyongyang es un régimen deshonroso y se debe acabar con su arsenal nuclear. Aseguró que los presidentes de Estados Unidos y China, quienes se reunieron la semana pasada, aprueban la medida. Y es que Corea del Norte calificó el ataque de Estados Unidos contra Siria como un hecho imperdonable. Acciones como esa, se asegura Pyongyang, justifican la expansión de su arsenal nuclear, una decisión que califica de acertada un millón de veces. Agregó que los ataques de Estados Unidos no los asustan. Mientras que países aliados al régimen de Bashar al-Assad, entre ellos Rusia e Irán, advirtieron que responderán con fuerza si Estados Unidos vuelven a atacar Siria. Agregaron que el gobierno de Trump cruzó líneas rojas con esa ofensiva y que la Unión Americana conoce su capacidad de reacción. La organización terrorista vasca ETA entregó a la policía francesa la localización de ocho bodegas donde guardaba armamento. En total, las autoridades encontraron 120 armas largas, casi 3 toneladas de explosivos y 25 mil elementos de detonación y munición. De acuerdo con intermediarios civiles, con esta acción ETA está totalmente desarmada. Ahora las autoridades francesas y españolas trabajarán en conjunto para determinar esta información. Hay que recordar que a lo largo de medio siglo ETA asesinó a más de 800 personas en diferentes atentados. Luego de que países integrantes de la Organización de los Estados Americanos manifestaran su preocupación por la crisis política que se vive en Venezuela, la canciller Delcy Rodríguez, la canciller de Venezuela, remetió contra aquellos que buscan una intervención en sus asuntos internos, dijo por obedecer a intereses de Washington. Quiero enviar un mensaje a esos gobiernos de la derecha regional que están promoviendo la intervención de nuestro país, que en cada minuto están pronunciándose en contra de los asuntos internos que ocurren en Venezuela. Les decimos saquen sus narices de Venezuela. Mientras tanto, miles de opositores al gobierno de Nicolás Maduro siguen manifestándose en las calles de las principales ciudades de Venezuela. Las autoridades tratan de contener estas expresiones con chorros de agua, gas lacrimógeno y disparos de goma. Este fin de semana, por lo menos 17 personas resultaron lesionadas durante estas manifestaciones. Y una terrible noticia sacudió este fin de semana la política de España. Y es que falleció Carmen Chacón. Ella fue la primera mujer en ocupar el Ministerio de Defensa de España, una de las mujeres simbólicas del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, este partido ubicado hacia la izquierda de España. Ella tenía 46 años, apenas 46 años, y padecía una enfermedad congénita del corazón. De hecho, en alguna ocasión, la propia exministra y muy cercana a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de este país, aseguró que cada día era un regalo. Una de las imágenes icónicas de esta mujer fue precisamente cuando visitó a las tropas españolas en Afganistán con siete meses de embarazo, algo que generó incluso mucha polémica y sacó a relucir la parte más machista de España, puesto que recibió muchas críticas. No obstante, esta mujer siempre mostró gran temperamento y temple al respecto. El presidente de España, Mariano Rajoy, así como el exsecretario del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, Pedro Sánchez, expresaron su pesar por la muerte de la también exdiputada. Descanse en paz. La candidata del PAN al gobierno del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, acompañó a la delegada Miguel Hidalgo Xochitl Gálvez al levantar una denuncia por la agresión que sufrió Xochitl durante un mitin, un acto proselitista en favor precisamente de Josefina Vázquez Mota en un mercado de Tlanepantla. De acuerdo con Gálvez, un grupo de hombres le impidió el paso, argumentando que se trataba de un lugar de trabajo y fue sacada junto con su equipo a empujones. Todo fue documentado vía el periscope de la delegada. Y la candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, se solidarizó con Xochitl Gálvez tras esta agresión. En su cuenta de Twitter escribió, mi solidaridad con Xochitl Gálvez, reprobamos cualquier expresión de violencia. Vámonos con otros candidatos y ahí el del PRD a la gubernatura precisamente del Estado de México, Juan Cepeda reconoció que los resultados de esta elección y la presidencial de 2018 definirán el destino del Sol Azteca. Si el PRD en el Estado de México tiene 5, 6, 7, 8 puntos, va a ser muy cuesta arriba, pero si nosotros quedamos muy competitivos en el Estado de México, si el PRD en el 2018 no toma la decisión correcta, el PRD de verdad que estaría en una situación prácticamente de extinción. El Instituto Electoral del Estado de México especificó las características de los debates en los cuales podrán participar los candidatos a la gubernatura del Estado. Detalló que estos actos públicos únicamente se pueden realizar en el periodo de campaña con la participación de candidatos a un mismo cargo de elección popular. El IEM organizará dos debates obligatorios entre los candidatos y serán transmitidos por las estaciones de radio y televisión de las concesionarias públicas. Las fechas tentativas para realizarlo son 25 de abril y 9 de mayo. Exhortó a medios de comunicación, instituciones académicas, personas físicas o morales para ajustarse al reglamento de los debates bajo los principios de equidad y certeza para todos los candidatos a la gubernatura. Además, el Instituto Electoral del Estado de México solicitó a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales que investigue el tuit del expresidente Felipe Calderón en contra de la candidata de Morena al gobierno mexiquense Delfina Gómez. Y es que recordemos que Felipe Calderón escribió, Delfina es nombre propio o así le dicen por cómo la trata quien la nombró y es su jefe. El Instituto Estatal Electoral de Nayarit realizó la conferencia La Importancia de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales esto a fin de promover el voto entre los jóvenes universitarios. El coloquio se impartió a los alumnos de Ciencias Políticas donde se hizo una invitación a participar en los comicios como funcionarios y por supuesto como electores. El senador Armando Ríos Piter propuso que la Secretaría de Gobernación y la PGR reblinden los comicios en Nayarit, esto con el objetivo de evitar que el crimen organizado desestabilice el proceso electoral o se infiltren en las estructuras del gobierno. Esto luego de que fuera detenido el exfiscal del Estado Edgar Beitia por vínculos precisamente con el tráfico de drogas. En un comunicado el presidente del PRI Enrique Ochoa negó que el exfiscal de Nayarit Edgar Beitia, detenido en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado haya sido militante del PRI. Hizo un llamado al dirigente panista Ricardo Anaya a que no pretenda utilizar este caso como campaña y que si algún candidato tiene relación con el exfiscal es justamente el panista Antonio Echavarría pidió a las autoridades llegar hasta las últimas consecuencias para castigar con todo el peso de la ley a Beitia. Vamos hasta Veracruz, ahí el gobernador Miguel Ángel Yunes aseguró que de cara al proceso electoral que inicia este estado en este estado el próximo 2 de mayo no existen focos rojos en materia de seguridad. La tarea que le corresponde al gobierno del Estado es la de asegurar material electoral tener la certeza de que los ciudadanos pueden ir a votar en paz con tranquilidad, eso es lo que vamos a hacer y no se advierte ningún foco rojo en ningún lugar. Andrés Manuel López Obrador encabezó la firma de un acuerdo político por la prosperidad del pueblo en el monumento a la revolución aquí en la Ciudad de México. Este acuerdo fue suscrito por actores políticos, activistas e intelectuales. Además, contó con la presencia de los senadores que renunciaron a la bancada del PRD y se sumaron a su movimiento. Durante el mitin, López Obrador se refirió a las declaraciones del secretario de Seguridad Interior de los Estados Unidos, John Kelly, respecto a que un gobierno de izquierda no sería bueno para México y pidió que no se entrometa en este proceso. Nosotros no queremos confrontación. Vamos a buscar una relación de respeto con el gobierno de Estados Unidos. Una relación de amistad, de respeto y fincada en la cooperación para el desarrollo. Vamos a buscar en su momento la manera de darles a conocer nuestros planes de desarrollo. Eso, el día de ayer, el sábado, en el Zócalo se reunieron miles de PRDistas de acuerdo con la presidenta del PRD, Alejandra Barrales. Es ejemplo o fue ejemplo de que el PRD no está muerto rumbo a las elecciones presidenciales del 2018. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, informó que su proyecto ciudadano, con el que busca contender por la presidencia en 2018, estará consolidado a finales de julio. Aseguró que la apertura consolidada en el PRD sienta las bases para apoyar a su candidatura. Para poder ganar la presidencia, dijo, los ciudadanos deben de tener una participación directa en la elección de candidatos y en todas las campañas. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en esta primera media hora. Nosotros vamos al resumen. Regresamos en México al día. No. Cae en Italia Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas y prófugo de la justicia desde hace cinco años. A días de que llegue el Papa Francisco, un doble atentado terrorista en iglesias de Egipto, deja al menos 47 muertos. Coahuila, señor gobernador, es un estado que genera 3 mil megawatts de energía eléctrica para todo el país. México se consolida en materia de energía eólica. Que la principal política social y la principal política económica para generar desarrollo y romper con la desigualdad y la pobreza sea la educación. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, afirma que la educación es el único camino para romper con la desigualdad y la pobreza. PRD y Morena llenan el Zócalo y el Monumento a la Revolución, respectivamente, mientras Tianguista, Entlán Lepantla, agrede a Xochitl Galvez. El grupo terrorista ETA se desarma definitivamente. Más adelante inauguran en Cuernavaca exposición sobre el mezcal. Hoy anuncian la candidatura conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá para celebrar el Mundial 2026. ¡Suscríbete al canal! 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 Iniciaron las vacaciones y con ellas, por supuesto, también el operativo Semana Santa 2017 de la Secretaría de Turismo. Más de 5 millones de turistas nacionales que visiten los diversos destinos turísticos del país, una derrama económica de 7 mil 423 millones de pesos, así como una ocupación hotelera promedio del 70%. Es la estimación que tiene la Secretaría de Turismo para el periodo vacacional de Semana Santa, señaló la subsecretaria de Planación y Política Turística de la Sectur, María Teresa Solís Trejo. Lo cual es 6.3% superior a la derrama que tuvimos en esta misma temporada el año pasado, y el año pasado ya fue de por sí un año particularmente exitoso, en donde se rompieron muchos récords en materia turística. Al encabezar el banderazo del periodo vacacional de Semana Santa que se llevó a cabo el pasado sábado en Teotihuacán, la subsecretaria de Turismo afirmó que en esta temporada vacacional de Semana Santa será muy exitosa en todos los sentidos. Esperamos que la ocupación hotelera, también en promedio, a lo largo y ancho del país, supere el 70%, por supuesto con algunos sitios más turísticos, llegando a más del 90% de ocupación. Por su parte, Alejandro Zúñiga, director de Atención y Auxilio al Turismo de Los Ángeles Verdes, señaló que estiman que durante este periodo vacacional brinden 10.000 servicios de atención mecánica con el apoyo de 765 elementos, 415 unidades y 46 grúas. Ángeles Verdes les recomienda de alguna manera el prever su viaje, el hacer una plenación adecuada del mismo, verificar las condiciones de las unidades vehiculares, para que en carretera sea mucho más fácil su tránsito. Las principales fallas que detectamos, sobre todo en este periodo de Semana Santa, están enfocadas al cambio de llanta, al calentamiento, las temperaturas que hay en carretera, sobre todo en el mediodía, se elevan y eso provoca calentamientos. El tema de bandas y mangueras también es muy recurrente. Para recibir auxilio mecánico, información vial y turística durante este periodo vacacional, se debe marcar al número 078 desde cualquier parte del país. Para México al Día, Gilberto Rodríguez Monroy. Desde el viernes y hasta el domingo 23 de abril, diversas dependencias federales van a poner en marcha acciones para reforzar las medidas de seguridad y apoyo a los turistas. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes realiza evaluaciones médicas a los transportistas en 30 puntos carreteros del país para garantizar que sean aptos las personas para conducir. Como siempre, el equipo de Ángeles Verdes va a ofrecer servicio de asistencia vial sin costo para quienes circulan por las carreteras del país. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la Profeco instaló módulos en sala de espera, pasillos de llegada y salida y vialidades de dichas instalaciones para verificar que no haya abusos en los precios ni malos tratos. En las costas, la Secretaría de Marina vigila la seguridad de los paseantes con el apoyo de patrullas terrestres y marítimas. Dicha supervisión se realiza en embarcaderos, muelles, playas y demás puntos de afluencia turística de todo el país. Por su parte, la Comisión Nacional de Seguridad instruyó el despliegue de 1.450 elementos de la Policía Federal en las principales carreteras y puntos turísticos del país. También desde el pasado 27 de marzo, el Instituto Nacional de Migración realiza el Operativo Paisano 2017, a través del cual han recibido a miles de conacionales que residen legalmente en Estados Unidos y que utilizan este periodo vacacional de Semana Santa para visitar a sus familiares en territorio mexicano. Aplica en 233 municipios y 157 ciudades, donde más de mil observadores brindan información y asesoramiento a los conacionales para llegar a sus estados de origen sin contratiempos. Además, reciben quejas sobre prácticas irregulares como abuso de autoridad o extorsiones. Agradecemos que nos tome la llamada Javier Benito López Garza, Secretario Técnico de Caminos y Puentes Federales, precisamente para hablar sobre los operativos que se han puesto en marcha por parte de Capufe para que las personas que están iniciando vacaciones la pasen muy bien. Muy buenos días. Adelante. Hola, muy buenos días, Pati. Bueno, te comento que Caminos y Puentes Federales implementa desde este viernes 7 de abril y hasta el domingo 23 de abril el operativo Semana Santa 2017. Son 17 días, un trabajo coordinado con otras dependencias como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Policía Federal, Los Ángeles Verdes de la Secretaría de Turismo, Ejército Marina, entre otras. En estos días de operativo se esperan alrededor de 27 millones de cruces vehiculares tan solo por la infraestructura de cuota que opera Caminos y Puentes Federales. Esto es alrededor de un 18% de incremento con respecto al aforo vehicular en los días normales del año y también un incremento del 5% con respecto al periodo vacacional de Semana Santa del año pasado. En estos tres días de operativo ya registramos alrededor de 5 millones de cruces vehiculares y se esperan que los días de mayor aforo vehicular sean el jueves 13 de abril, el jueves santo, y el domingo 16 de abril, domingo de resurrección, con 2 millones de cruces vehiculares en cada uno de estos días. En este operativo participan alrededor de 6.500 servidores públicos y personal operativo de Capufe las 24 horas del día y entre estos 6.500 se incluyen 850 médicos y paramédicos de primer nivel que están en alerta permanente, además de contar con más de 450 vehículos de apoyo entre ambulancias, grúas, unidades de señalamiento dinámico, entre otras. Si me permites te puedo comentar los medios de contacto con los usuarios, son el número telefónico 074 que funciona a las 24 horas del día y también a través del Twitter en la cuenta arroba Capufe que ya tiene más de 760 mil seguidores. Ahí los usuarios pueden tener acceso a información sobre lo que ocurre en autopistas, además de solicitar servicios de auxilio vial y también contamos con 8 centros de atención a usuarios en las principales autopistas en coordinación muy estrecha con Policía Federal y Ángeles Verdes. En cada centro se cuenta con unidades vehiculares de atención a emergencias, mesas, sillas, plantas de luz, baños, combustible y agua. Javier López, no nos vamos a cansar de repetirlo. ¿Cuáles son estas recomendaciones para que los viajeros prevengan precisamente accidentes? Mira Omar, Capufe se enfoca en contar con una infraestructura segura, se invierte en dispositivos, equipos, señalización, tecnología con la finalidad de ofrecer autopistas más seguras. Sin embargo, según registros estadísticos de la Policía Federal, alrededor del 75% de los accidentes son provocados por los conductores de los vehículos. De ahí la importancia de la difusión, de la seguridad vial, de la cultura vial. Los mensajes en los que nos enfocamos, nosotros realizamos campañas de seguridad vial por iniciativa del director general, licenciado Benito Nénez Astrén, y nos focalizamos en cinco puntos esenciales. Respetar los límites de velocidad. Se considera que alrededor del 62% de los accidentes están ligados al exceso de velocidad. No ingerir bebidas alcohólicas y se va a conducir. Alrededor del 30% de las lesiones y muertes en accidentes vial están asociadas al alcohol. No utilizar el teléfono celular mientras se maneja un vehículo. Esto es muy importante. Si tú te distraes cuatro segundos yendo a 90 kilómetros por hora, ya recorriste el equivalente a un campo de fútbol totalmente a ciegas. Conducir con precaución y usar el cinturón de seguridad. Usarlo reduce el riesgo de muerte en pasajeros en alrededor del 50% en caso de accidente. Y es muy importante que todos los ocupantes de un vehículo lo utilicen. Un solo pasajero que no lo utilice pone en riesgo la vida de los demás. Hay otros mensajes como revisar el vehículo con anticipación. Frenos, líquidos, llantas, llevar señales de emergencia. Manejar descansado es muy importante y con paciencia. Planear el viaje, la hora de salida y tener clara la ruta a seguir también. Muchas gracias por estas recomendaciones, Javier Benito López Garza, secretario técnico de Capufe, por esta importante información para que busquemos que todos los que viajan sean más placenteras sus vacaciones y sobre todo estén fuera de peligro. Muchísimas gracias, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio, Patio Omar. Un saludo a todos. Al entrar hasta luego, vamos a una breve pausa. Regresamos con más información. Esto es México al Día. Y después de 15 años sin funcionamiento, ayer fue reabierto una gran alternativa para quienes se queden en el Distrito Federal, en la Ciudad de México ya, el balneario del Bosque de San Juan de Aragón. El espacio cuenta con alberca semiolímpica, otra equipada para acceso universal, un chapotadero, así como con canchas de fútbol y frontón. Para la recuperación del balneario se invirtieron 25 millones de pesos. Con el Domingo de Ramos iniciaron en Iztapalapa las tradicionales representaciones de la Semana Santa. Miles de capitalinos acudieron a la Catedral Metropolitana para la celebración católica del Domingo de Ramos, el último día de la cuaresma y con el cual se rememora la entrada de Jesús a Jerusalén. Bueno, pues es cuando él entra, no sé exactamente los nombres de los lugares, ¿verdad? Pero sé que llega y lo aviven con los ramos y va en un burrito, ¿sí? Me falta mucha información, pero yo soy una mujer de fe que deseo empaparme de todo esto porque a él le debemos nuestra vida y todo lo que somos. Entonces, bendito sea Dios. Para nosotros presenta la cristiandad y venir cada año a bendecir nuestra palmita para tenerla para todo el año. Miles de feligreses se congregaron en la Catedral Metropolitana para conmemorar el evento que da inicio a una de las épocas más importantes para la comunidad católica, la Semana Santa, cuando se recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Pues una cosa muy bonita, depende cómo lo tome la gente. Hay gente que le gusta pasear, hay gente que está en su casa comiendo con sus familiares, comidas especiales, Semana Santa. Para mí significa, pues, en la semana en que Jesucristo pasó por todo lo que nosotros ya hemos sabido, ¿no? De acuerdo a lo que han, pues, la televisión, aparte de venir a la iglesia, lo que nos han inculcado nuestros padres también. Y de igual forma, uno va a través del tiempo, pues, conociendo más sobre Jesucristo. Afuera de la Catedral, los comerciantes ubicados a un costado del templo, ofertaban los ramos hechos de palma, claveles y algunos con ramas de manzanilla, con precios que oscilaban desde los 10 hasta los 20 pesos. La venta ahí va un poco floja, pero ahí va la venta, gracias a Dios. ¿Qué es lo que vendes? Dos diferentes de palmas, la verde y la seca. ¿Cuánto cuestan? De 10, 15, 20 pesos. Durante los siguientes días, los templos, iglesias, parroquias y catedrales católicas de todo México conmemorarán la Semana Santa con un amplio programa de actividades religiosas. Para México al Día, Gilberto Rodríguez Monroy. Las breves del país. Elementos de la Procuraduría General de la República detuvieron en Colima a Iván Margarito Esquivel, alias El Terry, jefe de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. Al sospechoso se le atribuyen los homicidios de un agente de la Procuraduría de Justicia de Colima, así como la ejecución de Carlos Sierra Santana, líder y fundador del grupo delictivo Los Viagras. Caetes del Colegio Heroico Militar, obtuvieron el segundo lugar entre los países extranjeros que participaron en la competencia internacional Santurts 2017 en Nueva York. Dicho torneo puso a prueba la resistencia física y mental en las disciplinas de natación de combate, tiro con arma, navegación terrestre y atención de trauma. Cada uno de los caetes recibieron listones, parches dorados y galardones. La Comisión Nacional de Seguridad instaló grupos de trabajo para atender y poner fin a todas las formas de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Los siete grupos de trabajo tienen como propósito crear espacios articulados de colaboración, destacando el trabajo conjunto con instancias gubernamentales, sociedad civil y actores privados. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios garantizó la calidad de agua en 267 playas de 17 estados costeros del país durante el periodo vacacional de Semana Santa. En coordinación con autoridades estatales de salud, realizaron un muestreo de agua en esos lugares que incluyó destinos turísticos de la República Mexicana. Lunes de orientación vocacional, nos comunicamos con Verónica Rendón, ella es coordinadora de vinculación y extensión de la Escuela de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM. Verónica, muy buenos días. Antes que nada, nos gustaría que nos explicaras en qué consisten estas dos nuevas licenciaturas. Muy buenos días, Omar. Muy buenos días, Pati. Es un gusto saludarlos. Pues mire, estas licenciaturas son el resultado de un trabajo de 50 años del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras. Estos 50 años los cumplimos en noviembre del año pasado. Y el CELE surgió como un centro de enseñanza de lenguas extranjeras. Era donde venían los jóvenes de la universidad a aprender inglés, francés, italiano, japonés, bueno, las lenguas extranjeras que se necesitaban y que se fueron ampliando. De una oferta de seis lenguas pasamos a las 18 que se imparten actualmente. El CELE se empezó a enfocar no nada más a la enseñanza de lenguas extranjeras, sino también a la formación de docentes y poco después a los procesos de traducción. En este andar, digamos, se empezó a ver la necesidad ya no solo de formar a profesores a través de diplomados, por ejemplo, sino de dar una visión un poco más amplia a los profesionales de las lenguas y de la lingüística, porque primero estábamos hablando de profesores de lenguas. En este caso estamos viendo que es necesario tener una perspectiva mucho más amplia para comprender los fenómenos lingüísticos. Y entonces se empezó a pensar en la posibilidad de hacer una licenciatura en un principio sobre didáctica y después sobre lingüística aplicada por una parte y por la otra una licenciatura en traducción que viniera a satisfacer esta necesidad que tiene México, que tiene el mundo de traductores especializados formados, porque muchos de los traductores, y aquí, bueno, estoy hablando de las dos licenciaturas a la vez, muchos de los traductores, pero también muchos de los profesores de lenguas, son hasta hoy, son profesionistas, digamos, que se forman de manera empírica, no necesariamente tienen una formación universitaria. Y creemos que en este mundo ya no se puede tener eso, necesitamos tener una formación sólida pues para responder a las necesidades de la sociedad y de nuestro país en primer lugar, antes de irnos más allá a la sociedad internacional, que bueno, que ya no se ve muy clara la diferencia en estos momentos. Sino de alguna interesantes estas nuevas carreras. Ahora, ¿cómo se conforman estas licenciaturas? Sí, bueno, mire, vamos a hablar entonces primero de la licenciatura en traducción. La licenciatura en traducción se propone en primer lugar en una, bueno, en español y en inglés. Esta sería la primera, el primer trabajo que se haría en inglés. Y después se va a una tercera lengua que se llama en el plan de estudios lengua C. Esta lengua C se seleccionaría por el alumno entre una de las de mayor demanda, que podría ser alemán, chino, mandarín, francés, italiano o portugués. Esta sería su tercera lengua. Pero el trabajo que van a hacer a lo largo de la licenciatura, lo fuerte del trabajo sería en inglés, digamos. No quita que cuando ellos continúen en su, ya sea especialización o en el campo laboral, ellos trabajen en una de estas lenguas y se especialicen en una de estas lenguas. Pero la formación inicial es en inglés. En el caso de la licenciatura en lingüística aplicada, aquí hay tres posibilidades de lengua para trabajar. Puede ser inglés, puede ser francés y puede ser alemán. El alumno desde el principio haría su formación en esta lengua que ha escogido. Verónica, ¿cuáles son los planes de estudio y qué tipo de habilidades adquieren los alumnos que cursen estas carreras? Pues mire, en traducción, en la licenciatura en traducción, se tienen... Bueno, esta es una licenciatura que se cursa en nueve semestres. Y es una licenciatura que tiene varias áreas de estudio, digamos. Cuando estamos pensando en cómo se organiza el mapa curricular, estaríamos pensando en qué tipo de materias van a tener. Ellos van a tener materias, obviamente, de traducción. Llamamos traducción y traductología al estudio de la traducción, digamos. La traductología sería esto. Tienen materias de traducción y traductología. Tienen materias de lingüística. Tienen materias de literatura. Materias de mediación cultural. Es decir, ellos tienen una formación muy amplia. Porque, bueno, un traductor necesita conocimientos más allá de los conocimientos técnicos, digamos. Y cuando llegan a los últimos semestres, séptimo, octavo, noveno, ellos tienen que tomar un área de profundización. Y este sería uno de los tipos de traducción. Esto es traducción literaria, traducción técnico-científica, traducción jurídica, traducción para las relaciones internacionales o traducción audiovisual. Finalmente, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuándo hay que registrarse? ¿Cuándo hay que inscribirse a este tipo de carreras? Sí, mire, para el inicio se está previendo un grupo de 30 alumnos para cada una de las licenciaturas. Y el proceso de ingreso, digamos, esto es parte de lo que estipula la universidad. Entonces, la convocatoria de ingreso se publicó el 28 de marzo y me parece que ahí las fechas son las que señala la Dirección General de Administración Escolar. Yo les recomendaría que entraran a la página de la universidad para el ingreso, que es www.escolar.unam.mx o directamente al CELE para las licenciaturas. Nosotros somos Escuela Nacional de Lenguas, Lenguística y Traducción, pero venimos del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras. Digamos, este es nuestro origen y, por tanto, nuestra página en la que se pueden consultar todos estos detalles sería cl.unam.mx-licenciatura. Bueno, pues muchísimas gracias a Verónica Rendón, Coordinadora de Vinculación y Extensión de la Escuela de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNA. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estamos para servirles. La Policía Federal dio inicio al operativo de Semana Santa 2017, implementará acciones para reforzar las medidas de seguridad y apoyo a los turistas. El Instituto Nacional de Migración realiza el operativo Paisano 2017, a través del cual han recibido a miles de mexicanos que residen legalmente en Estados Unidos. Brindan información y asesoramiento a los connacionales para llegar a sus estados de origen. Fue reabierto el balneario del Bosque de San Juan de Aragón. El espacio cuenta con alberca semiolímpica, otra equipada para acceso universal, un chapoteadero, así como canchas de fútbol y frontón. Miles de capitalinos acudieron a la Catedral Metropolitana para la celebración católica del Domingo de Ramos. Más adelante, el Centro de Capacitación Televisiva de la Dirección General de Televisión Educativa entregó más de 250 diplomas a los egresados de la generación 2016 en diferentes diplomados. Y en los deportes, Lewis Hamilton se corona en el Gran Premio de China. Muy buenos días, qué gusto me da saludarlos esta mañana de lunes, muchos disfrutando de las vacaciones. Nosotros aquí informando de lo que sucede también a través del mundo virtual, las redes, la ciencia, la tecnología, la innovación. Empezamos con información bastante relevante de lo que sucede en el mundo de las redes y de, pues, el Internet, pero en el gobierno de Donald Trump. Y es que la policía confirmó a través de un comunicado transmitido por la cadena de televisión RT, la detención de Pyotr Lepshoff, el hacker ruso que estaba buscado por Estados Unidos por presuntamente estar involucrado en el ciberespionaje de las elecciones del año pasado en ese país, en las que presuntamente se benefició al republicano Donald Trump. El programador ruso por el momento está detenido en espera de ser o no extraditado a Estados Unidos, mientras en el país norteamericano las autoridades en colaboración con el Departamento del Servicio Secreto y el FBI están investigando y analizando los vínculos entre este supuesto hackeo orquestado presuntamente por el Kremlin y la campaña electoral. Otro asunto relacionado con el mundo digital que tiene ahorita en una controversia al gobierno de Donald Trump es la polémica demanda por parte de Twitter en la que reclama su derecho a resguardar los datos de sus usuarios. La demanda presentada ante el Tribunal de Distrito de California contra el Departamento de Seguridad Nacional el pasado 6 de abril ya ha rendido frutos. La red social retiró los cargos y el gobierno de Estados Unidos canceló una solicitud que había hecho de información sobre una cuenta llamada arroba alt-uscis la cual tuitea información en contra de Donald Trump. Así que una vez más el gobierno de Estados Unidos de Donald Trump pierde una batalla, esta vez en contra de Twitter para poder obtener información de uno de los usuarios que tuiteaba o tuitea todavía información en contra de Donald Trump. Y vámonos ahora con Facebook porque continúa en la lucha por erradicar las llamadas noticias falsas o fake news. La difusión de este tipo de contenidos ha resultado bastante perjudicial, no solo para la plataforma que ha perdido credibilidad, también representa una oportunidad latente de influir en decisiones determinantes para los ciudadanos del mundo. Ante ello la empresa lanzó una lista de 10 pasos que guían a los usuarios sobre lo que deben o no compartir, cómo identificar estas noticias falsas. Entre los consejos están ser escéptico con los títulos, observar detenidamente los URL, la dirección URL, pues algunos de los sitios falsos hacen pequeños cambios en el URL y esto puede ser fácil de detectar. También investigar la fuente, detectar si el formato tiene errores de diseño o de ortografía, observar las fotos que a menudo están manipuladas, revisar fechas de las noticias, verificar evidencias, consultar fuentes periodísticas confiables sobre el tema en cuestión y dejarse guiar por la intuición. Si algo les hace sentir que no es real, lo más probable es que tengamos razón. Google es otra empresa tecnológica que se suma a esta lucha contra los contenidos maliciosos. La empresa implementó el Fact Check en el 2016 para el Reino Unido y Estados Unidos y ahora esta etiqueta para identificar noticias falsas ya está disponible en todos los idiomas a nivel global. Recordemos que Google también entró en una controversia bastante fuerte con los contenidos extremistas porque varias empresas en el Reino Unido y Estados Unidos retiraron su publicidad de YouTube hasta que esta plataforma no les pudiera asegurar que su publicidad no se vería relacionada con algunos videos maliciosos, algunos videos que comparten información con propaganda extremista. Así que siguen tratando de luchar por contener la información y tratar de ordenar la información que se comparte a través de la red. Y bueno, vamos a hablar de una iniciativa muy interesante. En México llegó First Lego League Junior, un programa creado por Lego Education y Fundación Robotics que busca acercar a los niños a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. El programa contempla niños de 6 a 10 años y por el momento se implementará en 5 sedes a lo largo de nuestro país. Por 7 semanas, 25 equipos conformados por 6 niños darán soluciones a un problema del mundo real. El reto es la creación de un modelo robótico que aporte a las soluciones. Para lograr este acercamiento en México, previamente se realizaron actividades con niños de Iztacalco y de Ecatepec y otras regiones. La finalidad es que los niños adquieran conocimientos que les permitan desarrollarse de una manera más completa en un futuro que sin duda viene de la mano de todos estos avances tecnológicos. Y bueno, hace unos minutos aterrizaron en la Tierra, volvieron al planeta Tierra tres de sus habitantes. Se trata del ex comandante de la Expedición 50, Shane Kimbrough de la NASA y dos cosmonautas. Allí estamos viendo el aterrizaje que ocurrió hace apenas unos minutos en Kazajstán. El aterrizaje fue exitoso. Ellos pasaron 173 días en la Estación Espacial Internacional realizando diferentes experimentos. Hace apenas unos segundos terminó la transmisión en vivo de este aterrizaje, donde ahí en el sitio donde tocan Tierra se realizan diferentes pruebas para asegurarse de que ellos estén completamente saludables. Shane Kimbrough le pasó la estafeta a Peggy Whitson, la astronauta más longeva en estar en la Estación Espacial Internacional y que hoy se convierte en la primera mujer en ser comandante de la Estación Espacial Internacional por segunda ocasión. Ya veremos lo que estos astronautas que acaban de aterrizar trajeron como experimentos y por supuesto que ayudarán a seguir investigando sobre la ciencia y la tecnología espacial. Esta es la información. Que tengan excelente inicio de semana. Así es la llegada de los cosmonautas rusos. Como cada lunes, Víctor Felipe Piz nos dice cómo cuidar nuestro bolsillo. Víctor. Gracias. Buen lunes a todos. Si usted afortunadamente saldrá de viaje en estas vacaciones, es recomendable que considere los siguientes puntos para evitar que regrese con una deuda que afecte su economía. Ponga mucha atención. Haga un presupuesto. Antes de salir de viaje, es recomendable que conozca su capacidad de pago por medio de un presupuesto. Así evitará contraer deudas que no puede pagar. La clave es comparar. Nunca se vaya con la primera opción de viaje. Podría encontrar lo mismo, pero a un menor precio si busca el mismo viaje en diferentes hoteles o agencias de viaje. Planea y reserve con anticipación. Es recomendable que reserve con muchos días de anticipación. Solo recuerde bien las especificaciones de la reservación para que al llegar no se lleve una sorpresa y genere un gasto extra. No pierda de vista su tarjeta. Si va a realizar una compra o pagar un servicio con su tarjeta de crédito o débito, procure que el cobro lo hagan a la vista. Puede solicitar que lleven a su mesa la terminal punto de venta, con lo que evitará posibles riesgos. No gaste más de lo que tenía planeado. Pero apeguese a su presupuesto, pues a veces realizamos compras que no son necesarias. Por ejemplo, llevar recuerditos a todos los amigos y familiares. Este tipo de compras se consideran gastos hormiga, que si los elimina, se sorprenderá con lo que podría ahorrar. Sigue estas recomendaciones para tener un viaje placentero y sin deudas. Disfrute sus vacaciones sin preocupaciones. Allá en Morelos, artistas de nuestro país fueron unidos por una de las bebidas tradicionales más emblemáticas de México en la exposición Los 12 Apóstoles del Mezcal. El pasado sábado se llevó a cabo en Cuernavaca, Morelos, la inauguración de una exposición pictóica en la que el personaje principal de las obras fue el Mezcal. El hecho de esta exposición, esta concentración de artistas, es precisamente la referencia al trabajo de todos los artistas. O sea, de todos los artistas que convivimos aquí en Cuernavaca. Y el tema, bueno, pues como ustedes lo están viendo, es el mezcal. El mezcal como una bebida importante, nata de nuestro pueblo de México. Quisimos hacer el homenaje al mezcal. La exposición que se titula Los 12 Apóstoles del Mezcal, porque originalmente serían 12 artistas los que participarían, aumentó a 14 en total y estuvo compuesta por dos obras de cada uno de ellos. Víctor Maldonado, artista visual originario de Arcelia Guerrero, quien ha realizado diferentes obras públicas en los estados de Guerrero, Morelos, Michoacán, Yucatán, Baja California y Estado de México, destacando la escultura monumental de 11 metros de altura, La Patria, ubicada en Iguala, Guerrero, subrayó que se trató de juntar el mezcal, la pintura y un grupo de buenos amigos. Aquí lo que quisimos hacer es invitar a los artistas, a los compañeros, a que expusieran su forma de sentir, su forma de expresarse hacia este tema, que es el mezcal. Quijano, otro de los artistas participantes, señaló que las temáticas de las obras son muy variadas y permiten una gran diversidad de posiciones plásticas, estéticas y conceptuales. Por un lado darle este lugar al mezcal, pero por otra parte es una manera de socializarse, es una manera en la cual tú puedes vincularte como artista con el público y en donde puede uno reírse y disfrutar, en este caso, del arte sin que el arte tenga que ser una carga pesada, en donde no hay fines ni pedagógicos ni políticos, sino simple y sencillamente. Yo siempre he creído el arte como esta función máxima que tiene, que es su función, por ejemplo, estética y su función de reconciliador con la vida. En la exposición pictórica Los Doce Apóstoles del Mezcal, participan también los artistas Carlos Maciel, Alejandro Aranda, Brenda García, Cisco Jiménez, Dani Urpin, Efraín Galván y Germán Hernández, entre otros, y permanecerá durante un mes en el restaurante Le Patis Bistró, en la calle Hidalgo número 20 Altos, en el centro de Cuernavaca, Morelos. Para México al Día, Gilberto Rodríguez Monroy. Y el arte huichol, cómo no, pues sí, cautiva a Canadá. Es el pueblo que camina hacia la luz. Un pueblo que en 2012 luchó para proteger sus centros ceremoniales en San Luis Potosí, de la minera canadiense First Majestic Silver. Lograron parar una compañía minera canadiense, que querían destruir su lugar sagrado, y los huicholes lograron parar eso. Eso es muy difícil en México, normalmente. Normalmente los indígenas no tienen mucho poder. Ahora los huicholes conquistan a la ciudad de Toronto, donde el 75% de las mineras del mundo tienen sus oficinas corporativas. De abril a septiembre, el Museo Textil de Canadá dedica una sala al arte huichol. Es una gran oportunidad. No creemos que cualquier persona en Toronto ha visto el arte huichol y el consulado mexicano me contactó para decirme que tenían un proyecto que nos podría interesar. Nosotros somos el Museo Textil de Canadá. Es perfecto. La combinación perfecta. La exposición presenta cuadros y objetos elaborados por el artista huichol José Benítez Sánchez, fallecido en el 2010, y cuyo trabajo es reconocido en países de América, Europa y Asia. Las piezas de una poderosa fuerza artística muestran las complejas interacciones entre los chamanes huicholes y su entorno, así como las experiencias visionarias provocadas por el peyote, la planta sagrada del pueblo huirraritari. Pienso que realmente refleja la mitología, cosmovisión y espiritualidad de los huicholes. Su trabajo es complejo y quien haya curado esta exposición seleccionó piezas increíbles. Además, la exposición denominada Huicholes, un pueblo caminando hacia la luz, supera las etiquetas que encasillan a la cultura huirrarica, con el chamanismo y el peyote. Los huicholes son una historia de éxito. Como un grupo, un pequeño grupo indígena puede vivir bastante bien en el mundo moderno. Para México al Día, desde Toronto, Canadá, Gabriel Ramírez. El gran arte de los huicholes en escenas sin casas internacionales del arte. Y esta casa de trabajo, Televisión Educativa, continúa con su compromiso de seguir preparando a profesionales de los medios de comunicación. El Centro de Capacitación Televisiva de la Dirección General de Televisión Educativa, CETE, entregó más de 250 diplomas a los egresados de la generación 2016 en diferentes diplomados. El licenciado Gustavo Lomelín Cornejo, director general de la DGTD, subrayó que para estar a la altura de la renovación estructural del país, esta casa de trabajo articula sus acciones para que las propuestas establecidas en el nuevo modelo educativo se cristalicen. Por ello, focalizar a la educación como derecho constitucional nos obliga a mirar cada una de nuestras acciones como piezas complementarias del paisaje educativo mexicano, a través de una plataforma de capacitación tanto presencial como a distancia, de alto nivel académico, técnico, social y cognitivo. Recordó que Televisión Educativa gestionó el 18 de marzo de 1991 con el gobierno japonés y a través de la Agencia de Cooperación Internacional JAICA, la creación del Centro de Capacitación Televisiva. En ese sentido, habló el director general de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, Kazuyoshi Shinoyama. Dentro de la cooperación bilateral con Japón, al igual que CETE, esas experiencias aclaradas han servido para celebrar cursos internacionales en beneficio de la región latinoamericana, a través del Programa Conjunto México-Japón. Quisiera recomendarles a esta nueva generación de profesionistas de los medios de comunicación audiovisual que sean agentes multiplicadores de los mismos para el beneficio institucional, profesional y, ¿por qué no?, también el personal. Los estudiantes reconocieron que el CETE hace la diferencia gracias a que se aprende practicando, utilizando herramientas de primer nivel y con contenidos acordes a las necesidades laborales de cada persona. La verdad de las cosas es que fue un gran esfuerzo. Yo soy como tu reportera y la verdad es que agradezco la oportunidad que me dieron en mi trabajo primeramente para poder participar en este diplomado. Yo tomé el diplomado de guionismo. Desde su fundación, el CETE ha capacitado de manera presencial y a distancia a más de 75 mil profesionales de diversas áreas académicas y de medios públicos y privados de México, el Caribe y regiones de Centro y Sudamérica. Para México al Día, Gilberto Rodríguez Monroy. El lunes a las 13 horas el presidente Enrique Peñanito participará en la inauguración de la planta Tecámac de Grupo Peñafiel en el Estado de México. Y ahora vamos al resumen. Cae en Italia Tomás Jarrington, exgobernador de Tamaulipas y prófugo de la justicia desde hace cinco años. A días de que llegue el Papa Francisco, un doble atentado terrorista en iglesias coptas de Egipto dejó al menos 47 muertos. Afirma el secretario Aurelio Nuño que la educación es el único camino para romper con la desigualdad y la pobreza. Que la principal política social y la principal política económica para generar desarrollo y romper con la desigualdad y la pobreza sea la educación. PRD y Morena llenan el Zócalo y el Monumento a la Revolución respectivamente, mientras Tianguistas en Tlanepantla agrede a Xochitl Calves. La Policía Federal dio inicio al operativo de Semana Santa 2017. Implementará acciones para reforzar las medidas de seguridad y apoyo a los turistas. Miles de capitalinos acudieron a la Catedral Metropolitana para la celebración católica del Domingo de Ramos. Para nosotros presenta la cristiandad y venir cada año a bendecir nuestra palmita para tenerla para todo el año. En entrevista para México al Día, Javier Benito López, secretario técnico de Capufe, emitió una serie de recomendaciones para quien viaja por carretera en este periodo vacacional. Hay otros mensajes como revisar el vehículo con anticipación, frenos, líquidos, llantas, llevar señales de emergencia, manejar descansados es muy importante y con paciencia. Verónica Rendón, coordinadora de vinculación y extensión de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM, habló sobre la importancia de profesionalizar a los traductores. Necesitamos tener una formación sólida para responder a las necesidades de la sociedad y de nuestro país en primer lugar, antes de irnos más allá a la sociedad internacional. El grupo terrorista Vasco ETA se desarma. Rusia e Irán advirtieron que responderán con fuerza si Estados Unidos vuelve a atacar a Siria. Y en los deportes hoy anuncian la candidatura conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá para celebrar el Mundial 2026. Muchas gracias, que sigan disfrutando de sus vacaciones desde este inicio de semana. Nosotros mañana les seguiremos informando. Así es, mientras tanto, muchas gracias a Griselda Llebra que nos acompaña esta semana en el lenguaje de las señas, a Ana Cris, a Dani, a Omar, pero sobre todas las cosas a usted. Y pues sí, efectivamente, quien esté disfrutando de las vacaciones, pues qué bueno. Y los que no, pues seguimos trabajando con mucho gusto. Gracias, este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Hasta luego. Hasta luego. Esto es México al día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!